Son ya más de 30 las víctimas mortales en Estados Unidos por la tormenta invernal que azota el país desde la semana pasada. La situación se agrava por los cortes de electricidad y la falta de calefacción. Los residentes denuncian el abandono por parte de las autoridades, sobre todo en Texas, el estado más afectado. Mientras que casi 3,5 millones de usuarios todavía están sin electricidad. La pandemia del coronavirus ha dejado cerca de 400.000 casos de coronavirus durante el último día en todo el mundo, por lo que el total a nivel mundial superó los 110 millones, mientras que el número de fallecidos ya supera los 2.432.000. Estados Unidos suma 54 millones de dosis de vacunas aplicadas. Pese a las afectaciones registradas por las bajas temperaturas, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 continúa un aumento. Se calcula que diariamente se inmuniza a 1.600.000 personas en ese país. Mientras que Joe Biden anunció que el país tendrá 600 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en julio. El gobierno de El Salvador inició la campaña de vacunación contra el COVID-19. La enfermera Mirna Moreno se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en El Salvador, luego de la llegada de un total de 20.000 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, comprada por el gobierno de Nayib Bukele. Demuelen el edificio de Tron Plaza en Atlantic City. Cerca de 3.000 piezas de dinamita fueron utilizadas para demoler el edificio, que abrió sus puertas en 1984 para funcionar como telecasino. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho.